José Luis, ¿cómo has visto al equipo Guanaco? Bien, yo ya les dije. ¿Bien o mejor? Mejor que antes, que tiempos pretéritos. Yo calculo que solamente teníamos que haber perdido un par de pruebas solo. Así que con cosas normales. ¿Y por qué se perdieron más de un par de pruebas? Ahí no vamos a meter. Yo les dije, me marcho a casa porque vais a ganar pruebas. ¿Te ríes? Yo me río. Ah, creía que era Manu. Yo también me río en ese sentido, porque de alguna forma no termino de entender en eso tampoco a José Luis. Dice que sigue siendo su equipo. La semana pasada eran unos jubilados en Benidorm y unas víboras. Hostia, yo con víboras no quisiera vivir en un equipo. Sí, pero no has explicado todo. Yo sé lo que tú has dicho. Allí la vida, conmigo, yo he dicho que se han portado muy bien conmigo allí y de aquí parece que conseguirán víboras. Que eso es diferente. Desde luego no quiero tener un equipo de víboras. No, no, pero tú defiendes a ti víboras. Es que la otra vez no sé qué lo quieres tener. No, perdón, será tu opinión. En mi opinión no. No, no, claro, es que siempre vale tu opinión. También durante mucho tiempo. Porque acabas al último. También durante mucho tiempo he considerado que eras mi amigo y me he enterado hace tres semanas que no. ¿De qué me has servido si me has dado más que puñaladas? Pues bueno, ¿será que tampoco sabía que tú eras una víbora? Toda la vida te he estado haciendo favor para que me des puñalada. ¿Será que tampoco sabía que eras una víbora? Yo era el todo para ti para que me lo comieras. También te he hecho yo muchísimos favores. ¿A mí? Muchísimos. Ni una. Llamarme a tu misora. Muchísimos. Y hablar los dos a cámara cerrada unas cosas y luego decir otra cuando estoy yo. ¿De el Conquis o de tu trabajo? Sí, vamos a adentrarnos en el Conquis. ¿De el Conquis o de tu trabajo? Manu. Me parece muy bien. Manu. Cuando no tienes argumentos que te pongas a silbar. Manu. Me parece genial. Los guanacos. Tengo argumentos para ganarte, bueno, de cada 100 como te he dicho, 99. Te dejo una porque para que no te humille demasiado te dejo ganar una. A las pruebas me remito. No me has ganado en nada. Manu. Perdona. No me vas a ganar en nada. Tú sí que no me has ganado en nada. Manu. ¿Cómo has visto a los guanacos sin corta? Muy bien. Me parece que ha sido. Muy bien o mejor que antes. Hombre, ha sido un equipo que ha funcionado porque no tenían la presión de detener a José Luis en un momento dado que les sacaba de quicio en muchos momentos. José Luis tiene una gran virtud que puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. En eso no tengo ninguna duda. Yo creo que hubieran ganado, independientemente de que esté cortado. Han tenido suerte en esta prueba, les ha ido bien y yo creo que no tiene nada que ver a que no. Hombre, corta no hubiera bajado. ¿Cómo que no? Bueno, sí. Siempre que subió, bajado. También se hubiera tirado. También se iba a tirar en el río. Pues se hubiera tirado de cabeza quizá. Y me puedo tirar. Si quieres, hacemos un punto. Pues si te llegas a tirar, no hubieras mandado a una tía a casa. No, no, le mandó seco. No, no, perdona, le mandaste tú. No, 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 seco, seco, seco. Seco el que le pasó por encima. Bueno, la pusiste tú en tele. Enseguida vamos a escuchar la opinión del ex equipo de José Luis Corta con respecto a su capital. Espera, y lo del reto que prefieras echarme es cuando quieras y a lo que quieras. Un segundo, a ver, por favor. Cuando quieras y a lo que quieras. Los rayos del corral. Todo lo que se considera el deporte, me los bocea. Y haremos un combate. Perdona, es el deporte más antiguo que hay en el mundo. A todos los demás. A todos los demás. Y el último combate los vamos a moción. A todos los demás. Y yo sin guante. Que no vas a llegar. Hasta aquí. Como no vas a llegar al último. Bueno, después de este... Espérate que se hace más daño sin guante que con guante. Y tras este y tu más tan apasionante que estamos viendo, dejamos la primaria para centrarnos de nuevo en el conquistador del fin del mundo. ¡Gracias!